Hola, buenas a todos, aquí soy Destif de nuevo y continuamos con la tercera entrenada de Sonic de Jedog. Este es mi mapa favorito y me cago ya en todo lo cagable. Como odio los cangrejos hostias. Ay, ay, que estoy en racha. A mi me encanta este mapa, pero sobre todo por la musiquita y por los saltitos. Cope. ¿Cope? ¿Qué pasa? Que esto es la radio. Ah, ya, el cursor. Por quitar el puto cursor. Me he quedado sin rings. A ver, que esta parte es... Yo creo que este mapa es Spring Yard Zone, creo que era así. Lo voy a tener que grabar en dos partes, así que... Anda, coño. Porque no sé cuánto tardaré. Que he activado. He activado algo. Uy, 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 uy. Madre mía, madre mía. Uff. ¿Qué es? ¿Pero qué? Pero los agruzan, los agruzan, los agruzan, deprisa. A ver, ahí pasa. Uff. Madre mía. Ande, voy yo con tanta velocidad. El cursor. Me va a matar el cursor. Pero un amigo, no son las monedas, ni los rings. Vamos a ver. Vale, tengo para subir. Me acuerdo que yo me descargue la música entera de todos estos. Madre mía. Qué recuerdos. Este bicho... Como que no. Ahí, ahí, ahí. Uff. Vuela. Eh, qué... Mierda. A ver. Ah, por aquí se puede. Continuar. Sí. Anda, mira, qué bien. Ah, ya está. Bueno, pues mira. He acabado en... En poco, el acto uno. Bien. Pues vamos a continuar con el acto dos. De sprint y arzone. Aquí... Guau. Ahora no me pueden matar los cangrejitos con esa racha que me metió. No. Estos... Odio estos bichos. Los odio. No, no, no. Bueno, mira, me ha colocado en el mismo lado. No. Joder. ¿Por qué cuando estoy en una racha aparece uno para matarme? Debe ser que tiene la necesidad impetuosa de tocarme las pelotas. Madre mía. Eh, eh. Tranquilo. Eh, eh, eh. Joder. Madre mía. Ahí, ahí. Va a salir de ahí tela. A ver. Punto de control. Muy bien. ¿Esto qué es? Hostias. Tremenda. Vuela, vuela. Muy bien. Eh... ¿Y ahora qué? Vale, vale. Oh. Muy bien. Madre mía. Eh, eh. Tranquilo. Espera, vamos a pillar carrerilla. Otra vez esto Bien Bien, y finalizamos El acto 2 Ahora la parte favorita Acto 3 Y a por el jefe Pues vamos Va por él La música Que no me canso de oírla No sé por qué será Madre mía ¿Esto qué es? Uy, uy ¿Eso qué es? Buena Ahí, ahí Vale Pues continuamos por aquí abajo Lentamente Para evitar los pinchos No Vale Menos mal que tenía eso Menos mal que tenía eso Esto está Vale, esto no se puede Entonces Subiré por aquí Vamos a subir Que los que vean el vídeo No sé si pueden recordar viejos tiempos Y Y ver Cómo me hinchan las pelotas Cada vez que pierdo los rings Odio los cangrejos Bueno Odio estos cangrejos Directamente Y a punto He caído justamente ahí Joder No 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 Uf Uf Madre mía Madre Mía Mía Yo que pensaba que iba a tener que grabar el vídeo en dos partes Ya acababa antes de lo previsto He tardado más en En la En la otra zona No, no, no Uf Que no lleve Que no lleve ningún ring Ah Rings Madre mía Menos mal Corre, corre, corre Y Velocidad Y megabotas Vamos, vamos, vamos Vuela, vuela No Ahora que tengo la invencibilidad Me toca la peor parte Da igual, corre Coño No sé cómo lo he hecho Pero me da igual Porque Iba a decir Me he salvado Iba Cangrejo No me vamos Muy bien Si no me hubieran tocado Habría conseguido Un huevo de rings Más de 100 Fijo Bueno Vamos a continuar Ahí Muy bien Cangrejos Hijos de Y pinchos Joder Colega, pero Bueno Al menos he pasado Que es lo importante Ya, corre Vamos Corre, vamos Vamos Muy bien Vamos Cope otra vez Eso es invencibilidad A ver Caigo ahí Buena Vamos a volar Una cosa Que parece fácil Y en verdad Es jodida Y este es el Aquí estás Toma Toma Uy, que me caigo ¿Cuántos golpes le he dado? Seis Siete Ah no Pues le había dado Ocho Bien Bien Pues vamos a Acabar ya el nivel Bueno Bueno chicos Hasta aquí Hasta aquí Sonic De L2 De Springer Zone Continuaremos en el siguiente vídeo ¿Cuál es el siguiente vídeo? Gracias por ver el video.